La tercera es la vencida. Bueno, Daniel, se viene trabajando en lo que es las inscripciones para este ciclo lectivo 2022. ¿Cómo se vienen desarrollando? Bueno, hemos comenzado a trabajar el 15 de febrero, como todas las escuelas, hemos abierto y estamos inscribiendo para arrancar las clases el 14 de marzo. Y, bueno, estamos haciendo toda la inscripción por formulario de Google Form, pero ya la semana que viene van a tener un horario para venir a traer todo lo que es la documentación y para darles ya, adjudicarle a cada alumno sus turnos. Así que, bueno, felices porque este año vamos a retomar espacios presenciales que el año pasado no pudimos tener. Si bien tuvimos algo de presencialidad, no fue en todos los espacios. Así que, bueno, contentos, como recomenzando, digamos. Pero bien, bien, contentos. Bueno, ¿hay edades para el comienzo de cada uno de talleres? ¿Podemos decir que son los que se van a dictar? Bueno, nosotros pertenecemos a la Dirección General de Educación Superior y en nuestro conservatorio han quedado dos ciclos. El ciclo artístico-vocacional infantil, que nosotros inscribimos a partir de los 6 años hasta que se finaliza la escuela primaria, es decir, hasta los 11. Y después el ciclo artístico-vocacional, que ya es a partir de la edad del secundario y sin límite de edad. En las especialidades que siempre hemos tenido, que son canto, guitarra, flauta-traversa, violín y piano. ¿En ambos ciclos están...? En ambos ciclos, la única especialidad que no se encuentra en el ciclo artístico-vocacional infantil, es decir, en el CABI, es canto. Porque canto se empieza recién con el secundario. Bueno, ¿cómo han venido esas inscripciones a través del formulario Google? Que, bueno, se ha utilizado tanto en este último tiempo. ¿Se han adaptado a realizar las inscripciones por ahí? Bueno, la inscripción viene, digamos. Todavía no estamos en los números que manejábamos el año pasado, que fue una inscripción también por Google Form. Pero ya, o sea, ya consideramos que en estos días se va a completar, digamos, la inscripción. Instamos a que todos los que se tienen que inscribir, por favor, se comuniquen. En las redes están los teléfonos, los que hay que comunicarse. Así se pueden realizar la inscripción y recibir sus turnos para no dejarse de estar y que podamos empezar las clases lo más organizados posible. Pero viene bien la inscripción, nada más que, bueno, también hemos tenido el feriado de carnaval, estamos empezando las clases en las escuelas, los papás también están, sobre todo para los más chicos, están con la cabeza. Están entrando a organizar. Sí, sí. Y también tengamos en cuenta que venimos de dos años de pandemia y que este es un año que se tiende a normalizar todo. Entonces no va a ser un año fácil en cuanto a organización de horarios. Desde el conservatorio, bueno, tenemos toda la disposición para ofrecer lo mejor que podemos dentro de nuestro horario de funcionamiento, teniendo en cuenta todas las circunstancias que rodean el funcionamiento del conservatorio, que no son pocas porque es los horarios de los chicos en las escuelas, las salidas, hay muchas modificaciones. El año pasado no fue totalmente normal, digamos, en cuanto a horarios. Entonces, bueno, es como volver a empezar en un punto, pero yo creo que de a poquito todo se va a reacomodar, hay que tener paciencia y, bueno, y los papás ya creo que en estos días van a terminar de anotar a los más chiquitos y, bueno, la gente más grande se enseguida. Nosotros vamos a seguir inscribiendo los días que quedan de esta semana, toda la semana que viene y probablemente también un poquito más allá. Pero, bueno, les pedimos, por favor, que si pueden hacerlo contante, lo hagan mejor. Dentro de esta reorganización también ustedes, los docentes, tienen que reorganizarse, sobre todo con estos docentes que no son de aquí de la ciudad, que tienen que viajar, que tienen que coordinar también el tema de los horarios de los colectivos. Creo que es una ardua tarea la que les queda esta semana, ¿no? No, sí, es una tarea bastante difícil. Las frecuencias de colectivo no han vuelto al 100% al horario prepandemia, no han vuelto todavía. Hay un poquito más que el año pasado, pero, bueno, sí, como vos dijiste, no es tarea fácil. No lo iba a decir yo, pero sí, tenemos nosotros población tanto de docentes como de estudiantes que vienen de otros lugares y eso también sí hay que tenderle a esa situación y ver cómo nos vamos. Sí, así que es un momento de mucho trabajo, de reorganizar horarios, de ponerle pilos para que salga lo mejor posible dentro de las posibilidades que nosotros tenemos, ¿no? Tania, y trabajando con distintos planes de estudio, ¿no? Porque hablabas recién de los dos ciclos de los cuales, bueno, están dando apertura, que pueden anotarse. Sí. Y también tienen alumnos con el plan viejo, digamos. Sí, también nos quedan unos cuantos alumnos del TAP, que era la Tecnicatura en Artes, la Tecnicatura Artística Profesional, TECNICOR, TAP, esa es la sigla. Pero bueno, era el plan antiguo que ya, digamos, no se van a dictar más las materias, pero todos los chicos que tienen que recibirse todavía van a recibir sus clases para en el transcurso de este año y hasta marzo del año que viene obtener su título de técnicos. Bien, que he dicho ya de paso en estos últimos meses, incluso hasta la semana anterior hubo egresados. Bueno, sí, qué bueno que lo señalaste, porque estamos muy felices, porque en diciembre tuvimos seis egresados, tres de la carrera de canto y tres de la carrera de guitarra, y ahora en febrero también tuvimos un egresado en la carrera de guitarra. Los exámenes se llevaron a cabo la semana pasada, así que bueno, contentos con la gente que va terminando, que va teniendo su título y que son todos salidos de acá, del conservatorio, y que, bueno, siguen en el camino de la música. Tania, esto de volver a la presencialidad y que, Dios quiera, todo esto continúe, ¿pueden llegar a volver ustedes a esto de las presentaciones, las audiciones que hacían dentro del conservatorio? Qué bueno que eso pueda suceder, ¿no? Sí, sí, digamos, vamos a ir retomando de a poco los proyectos que nosotros ya teníamos consolidados, de a poco, siendo cautos, las condiciones sanitarias están bien en este momento, hay que ir viendo en el transcurso del año cómo viene, nosotros ya hemos tenido reunión con los docentes, una reunión general, donde hemos planteado ir regresando de a poco a nuestros proyectos, a nuestras presentaciones, y por supuesto eso le da otra vida al conservatorio, nos pone contentos porque, bueno, han sido dos años difíciles para el quehacer del conservatorio, para hacer música juntos, sobre todo, o sea, si bien en lo individual se pudo trabajar, todo lo que era más de conjunto fue mucho más difícil por los protocolos y por la situación sanitaria que vivíamos. Ahora, por suerte, estamos mejor y ojalá que siga así y que podamos recuperar los espacios y hacer cosas nuevas también, ¿no? Bueno, volviendo a lo que son las inscripciones, ¿hay un costo de matrícula, hay un costo mensual para cada uno de estos ciclos? Nosotros, al ser una escuela pública, nos manejamos con una cooperadora escolar, todavía no está fijo el monto para este año, pero el año pasado no superó los 1.500 pesos anuales, o sea, todo el año, dividido en cuotas, así que, bueno, todavía no tenemos el precio de este año, pero ya lo vamos a tener, pero es una cooperadora de carácter voluntario como en todas las escuelas públicas, o sea que eso no es ningún impedimento para no anotarse en el conservatorio, o sea, se pueden anotar, ya saben, es una escuela pública de música con una oferta específica, que es esta cuestión de poder aprender a tocar un instrumento, que está muy bueno, que sea así, que sea público, porque es algo que tiene un alto costo si uno quiere ir a estudiar particular, así que, bueno, es un espacio que hay que cuidarlo, ¿no? Bien, de lunes a viernes se pueden realizar estas inscripciones, ¿en qué horario? Sí, en realidad las inscripciones, como son online, se realizan de domingo a domingo, digamos, están los celulares a los que se pide el formulario, realizan su inscripción, una vez que nosotros ya recogemos los datos, ya se cargan en nuestro sistema y nuestra preceptora está trabajando enviando la información necesaria para que ya la semana que viene vengan presencialmente a recibir sus horarios y también a traer la documentación los requisitos específicos que hacen falta, que son los mismos requisitos que en cualquier escuela pública. Muchas gracias. Muchas gracias, Leo.